Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traeré vuestra caldera, Caldera Beretta Compact. Vamos a mirar cómo funciona esto de aquí. Primero, como veis, la presión está aquí, esta es la temperatura que marca la caldera, y este sirve para subir temperatura de agua caliente en la caldera. Y este es el de calentación, le damos aquí para activar los modos, pues subir y bajar. Para encender y bajar la caldera, esto ya es para los técnicos, tema de información. Los parámetros. Para darle presión a esta caldera. Vamos a mirar. ¿Veis? Ese pitorrido negro, ahí está donde se da la presión. Bueno, esta caldera también es bastante vendida, me la encuentro bastante. Ese tipo de caldera. Y quería explicar un poco los parámetros de aquí. Y así, alguien que tenga esta caldera y quiere ponerlo en modo verano como es ahora, porque sepa que modo invierno es aquí, los parámetros de la calefacción y tal. ¿Vale? Espero que os sirva este vídeo. Que para eso hago este tipo de vídeos, diferentes modelos, para que la gente pueda manipular. En este caso, si aparece un error, como veis, no tenemos ningún botón de reset. Se iría manteniendo aquí 5 o 10 segundos y se resetería sola la caldera. ¿Vale? Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.